Ancestros Nativos o Naveras Music es un estudio musical que le brindará la posibilidad a los artistas de la región contar con un espacio de formación y proyección artística. Aupan Televisión nos comparte esta noticia. Naveras Music es el nuevo estudio de música del resguardo indígena de cristianía, sueño que tenía Camilo G con el fin de ayudar y apoyar a todos los talentos del suroeste. Desde mis inicios yo quería tener un estudio de grabación donde yo podía grabar mis propias canciones porque empezar desde cero es un tema muy complicado, a mí me tocó muy duro, a mí me tocó tocar puertas, siempre me las cerraban, iba a estudios, por el tema del económico no podía grabar, entonces era uno de mis sueños, tener un estudio y gracias a Dios hoy lo estoy logrando. El camino que ha recorrido Camilo en la música le ha dado la experiencia de conocer cómo es el mundo y por eso busca desde su estudio crear una empresa musical que permita promocionar a los artistas. Que sea un paquete completo, o sea tener un menú digamos de Naveras Music, ofrecerles un brochure digamos artístico a las entidades, alcaldías, a empresas, decirle Naveras Music ofrece estos servicios, tenemos artistas de música urbana, tenemos música popular, tenemos pop, de todo, si me entiendes, es algo muy grande, es un sueño muy grande y yo sé que se va a cumplir para mí y como por los talentos. Además de ser un sueño de Camilo, tener este estudio se convierte en el sueño también para los talentos del suroeste que lograrán poco a poco estar más cerca de la posibilidad de proyectarse como artistas de la región y el país. La verdad era algo que hacía falta en el municipio ya que no contamos con un estudio de esa magnitud, si no es en Medellín, acá no contamos con algo así, entonces es demasiado bueno que los talentos se animen porque yo sé que hay muchos que no se animan porque ven el sueño muy lejos. Navera Music se presenta ante los artistas como una escuela musical, donde cuenta con una variedad de equipos y elementos que les ofrece una calidad profesional para avanzar en su carrera musical. Claro, es una gran oportunidad para todo el suroeste creo yo porque él invita a que todos los del suroeste vengamos, grabemos y mostremos el talento que tenemos y que si alguno no tiene todavía la voz proyectada o algo, van a haber clases de vocalización y se vienen muchas cosas buenas. Va a ser una escuela para que los artistas se proyecten en la imagen, en la voz y más que todo en lo comercial". Se espera que este estudio se convierta en uno de los más importantes de la región porque desde él también se busca rescatar la música autóctona y tradicional, así como lo es su nombre, Naveras, que significa ancestros nativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!